Yo quiero que usted sonríe esta mañana, Diego amigo estoy en la casa de Dios, recibiré palabra de bendición para mi vida, Diego amigo y mi familia, porque no le añadimos y mi generación, Diego amigo yo la creeré, yo la obedeceré y la llevaré conmigo a donde quiera que yo vaya, en Cristo Jesús, amén, amén. ¿Por qué no me acompaña el libro de Hebreos? Vaya conmigo rápidamente, el libro de Hebreos capítulo 6 y diga conmigo sobre sus promesas, diga conmigo esa palabra, sobre sus promesas, otra vez, sobre sus promesas, una vez más, sobre sus promesas, vaya conmigo al libro de Hebreos en su Biblia, capítulo 6, esta mañana, Dios es bueno, cuando dicen amén, yo digo God is good and you say all the time, how's that, God is good, no, no me convencieron, y le digo ustedes tienen que decir all the time y yo digo God is good, ok, God is good, y ustedes dicen all the time, no, nos confundimos, nos enredamos hombre, la pastora tiene razón, yo siento que lo próximo domingo de compartir un alimento es eso, estar en familia, alguna vez estamos tan pendientes de la cámara que nos parecemos robots, pero está estado más como relajados, ahora sí, yo voy a decir God is good y ustedes dicen all the time y yo digo all the time y ustedes dicen God is good, a ver otra vez, God is good and all the time, ok, muy bien, muy bien, estamos bien, estamos practicando, muy bien, ok, Hebreos capítulo 6, lo tiene ahí, versículo 9, lealo conmigo por favor, dice pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas, como dice ahí, vea conmigo esa palabra, cosas mejores, no, pero no, no, pero con esos ánimos, eso fue el frío que los está como intimidando, vea conmigo, cosas mayores, está muy calentico, les dio sueño, ok, si le ponemos más frío, ah, dije que no, muy bien, ok, otra vez, dice, persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto, díganme esa palabra, Dios no es injusto, para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia, como dice ahí, su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún, pero deseamos, díganme esa palabra, pero deseamos, que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, y quiero que subraya el versículo 2 en su Biblia ahí, a fin de que no os hagáis, como dice ahí, perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, las que dice ahí, otra vez le damos ese versículo juntos, vamos fuerte, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, que dice ahí, las promesas, amén y amén, digo amigos, sobre las promesas, otra vez, sobre las promesas, quiero comenzarte con un testimonio, en el año 2012, no, el año 2002, ¿quién se acuerda hace año? uff, hace años, muchos estaban en nuestros países todavía, nosotros estábamos en Estados Unidos, y en el año 2002, yo no era cristiano, pero acompañaba a mi esposa a la iglesia, teníamos a nuestro hijo Daniel, y vivíamos en unión libre, pero ese día fue un 31 de diciembre del año 2002, y fuimos a la iglesia, y recuerdo que me senté más o menos como donde está mi hermana Chane, y el pastor empezó a predicar, y ministraron, y recuerdo que ese día había una cena de Navidad, ese 31, y la salida era igual, era por este lado, y ese día todo el mundo estaba haciendo fila, pero ese día yo me quedé con mi esposa en el centro, entonces el pastor me vio, dijo, ¿quién es este tipo tan, tan handsome?, ¿sí o no?, no, 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 uno tiene que echarse porra, ¿sí o no?, muy bien, pero entonces me vio, y se me vino, así como, ¿sí me entiende?, y yo me quedé, me va a decir algo el pastor, lo conocía muy, muy poco, y me dijo, estábamos con mi esposa ahí, Danielito estaba, Danielito, ¿cuánto tenía?, ¿como un añito?, algo así, y dijo, quiero orar por ustedes, y yo dije, pues qué, no voy a perder nada, ¿sí o no?, y el pastor empezó a orar, empezó a orar, empezó a orar, empezó a orar, y un momento paró, y dijo, ustedes se van a ir, y se van a ir muy lejos, ¿para dónde se me van?, y yo quedé, dije, mi esposa le contó todo, nos veníamos para Canadá, pero nadie sabía, ni mis papás sabían, yo no quería contarle a mis papás tampoco, nadie, a nadie quería contarle que viajamos para Canadá, era un secreto básicamente, y yo mismo miré a mi esposa y le dije, tenía que contarle al pastor, me dijo, pero veo que Dios les va a bendecir en ese lugar, y los veo en bendición, y yo dije, wow, yo no era cristiano, escúcheme bien, pero Dios esa noche tocó mi corazón, así que en el, en el, tomé una decisión, no, mi esposa siempre quiso que le propusiera matrimonio en un juego de béisbol, no, o no béisbol, fútbol americano, no, tampoco, ok, tampoco, pero veníamos para Canadá, y le dije, vamos a hacer lo correcto delante de las cosas de Dios, le dije, ya llegué al borde, pues ya salto, ¿sí o no?, no hay nada que hacer, entonces le dije a mi esposa, nos vamos a casar, y ella me dijo, de verdad, le dije, sí, entonces, llegué al borde, pues ni modo, ¿cierto?, ya, así te dije, ¿cierto que sí?, ok, bien sincero el pastor, si o no antes, así que, para hacer la historia larga, corta, nos casamos el 18 de enero, a las 4 de la tarde, yo recibí al Señor esa mañana, me bauticé, era invierno, el agua estaba helada, pero me bauticé, el pastor decía, hermano, rápido, rápido, y yo decía, ya voy, pastor, ya me estaba arrepintiendo entrando en el agua, pero me bauticé a las 11 de la mañana, 11 de la mañana, y me casé a las 4 de la tarde, me prestaron la ropa para casarme, a mi esposa le prestaron el vestido también para casarse, pero viajamos a Canadá el 3 de febrero, y entramos a esta nación el 26 de febrero del año 2013, pero desde ese año 2002, desde que el día que el pastor oró por mí, Dios colocó algo en mi corazón, y fue una promesa, di conmigo esa palabra, una promesa, y esa promesa siempre ha permanecido en mi corazón, y Dios ha cumplido siempre esa promesa, Dios me ha prosperado, Dios me bendijo, Dios mi vida en esta nación es mucho mejor que la que yo viví en los Estados Unidos, y esa promesa siempre ha estado en mi corazón, y eso es lo que quiero hablar esta mañana, de las promesas de Dios, di conmigo esa palabra, las promesas de Dios, porque en el versículo 9, dice el autor de los hebreos, dice que estamos persuadidos de cosas mejores, di conmigo esa palabra, cosas mejores, dile que está al lado tuyo, cosas mejores, para tu vida, y eso es lo que está hablando el autor de hebreos, algo que nosotros tenemos que entender, es que si creemos en el Señor, y si vivimos para Dios, tenemos que entender algo, que las cosas mejores de Dios, están por delante, di conmigo por delante, hay muchos que todavía dicen, ay pero es que yo era así, yo era así, mi tierrita, y yo jugaba golf, y todavía tenemos, estamos todavía extrañando el pasado, pero el Señor quiere que usted y yo nos enfoquemos en el futuro, di conmigo en el futuro, algo que usted y yo podemos entender, es que usted y yo y nadie puede cambiar el pasado, el único es el Señor, pero usted y yo podemos determinar un futuro, la Biblia dice que lo que el hombre sembraré, eso segará, y hoy en día somos lo que somos, porque somos el resultado de algo del pasado, pero algo que usted tiene que entender, es que todavía tenemos un futuro, diga el Estado de Dios, tenemos un futuro, y según el libro de hebreos, tenemos cosas mejores, y que pertenecen a la salvación, cuando usted y yo venimos a salvación, cuando usted y yo creemos en el Señor Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, no solamente entendemos que tenemos un lugar en el cielo, cuando dicen amén, cuando saben que hay un cielo, y cuando saben que hay un lugar para nosotros ahí, cuando saben que usted y yo somos cuerpo, alma y espíritu, que el cuerpo se va a quedar aquí, que el espíritu vuelve a Dios, pero el alma tiene que irse para alguna parte, y no es Hawái o Dubái o algo así, en Hawái el alma tiene que irse bien sea para el cielo, bien sea para el infierno, y en Cristo Jesús tenemos vida eterna, cuando dicen amén, eso es lo que dice la escritura, así que Dios dice no solamente tenemos la vida eterna, sino que tenemos abundancia en Cristo Jesús, mire lo que dice ahí en el segundo libro de Corintios capítulo 1 y versículo 20, quiero que me acompañe y digo amigos sobre sus promesas, y yo quiero esta mañana invitar a toda la iglesia a recordar las promesas de Dios, quiero esta mañana invitar a toda la iglesia a que recordemos las promesas del Padre, las promesas que nos ha entregado, mire lo que dice ahí, dice porque todas las, lealo conmigo por favor, porque todas, digo conmigo todas, digo conmigo todas, vamos dígalo fuerte, todas, porque todas las promesas de quien, del pastor, de la nación, no todas las promesas de Dios, son que dice ahí, son en el sí y en el amén, de quien está hablando de Jesús, por medio de quienes, de nosotros para la gloria de Dios, mire lo que dice el versículo 21, y el que no, y el que no confirma, perdón, y el que nos confirma con vosotros en Cristo, el que nos ungió es Dios, versículo 22, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras, digo amigo las arras del Espíritu en nuestros, que dice ahí, corazones, el Señor nos ha bendecido mayormente, la Biblia dice que todas las promesas, mira escúchame bien, todas las promesas que están en esta Biblia son para todos nosotros, cuando dice amén, aquí hay más de tres mil promesas de Dios, y todas son nuestras, porque dice la Biblia, son sí y amén, ¿en quién? en Cristo Jesús, Señor nuestro, toda la promesa, y la promesa más grande ha sido, no solamente Jesús, pero ha dejado algo en nuestro corazón y se llama el Espíritu Santo de Dios, digo amigo el Espíritu Santo de Dios, ¿qué es el Espíritu Santo, pastor? el Espíritu Santo es la primicia, es, es lo, es como el down payment, lo hemos hablado muchas veces aquí, cuando usted compra una casa, usted da un 5%, un 10% para apartar su casa, el down payment, esas son las arras del Espíritu, Dios, Dios te bendijo y dijo, ok, tú eres mío, te voy a bendecir y te voy a colocar el 10%, ¿quién es el 10%? básicamente es la presencia del Espíritu Santo en nuestro corazón, eso es, básicamente Dios ha colocado algo glorioso en nuestro corazón, es como cuando te giran a ti el cheque de tu trabajo y tiene el nombre de la compañía, tiene el monto, tiene para quién va dirigido y viene con una firma, esa firma es la garantía de que ese checo se puede cobrar en el banco, sin la firma el banco no se puede cobrar, eso es lo que simplemente hace el Espíritu, el Espíritu es la firma de Dios en tu corazón, declarando que tú eres hijo de Dios, digo amigo hijo de Dios, por eso dice la Biblia, todos los que son guiados por el Espíritu Santo, son hijos de quién, de Dios, así que amigo diga cosas mayores, pero cosas mayores tienen que entenderlas a través de la presencia del Espíritu Santo y la invitación esta mañana está en el versículo 11 y 12 del libro de Hebreos capítulo 6 que dice así, pero deseamos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud, ¿hasta cuándo? hasta la mitad de la carrera, hasta al principio, no, no, no dice hasta el fin para plena certeza de la esperanza, versículo 12, a fin que no os hagáis perezosos sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan, ¿qué dice ahí? por la fe y ¿qué dice ahí? por la fe y la paciencia, digo amigo por la fe y la paciencia por la fe y la paciencia escúcheme, mire cuando yo recuerdo cuando estaba trabajando, trabajaba todo el día lijando ahí, está cansado, hablé con mi jefe, le dije ay cámbienme de área por favor que estoy, que no doy más, ¿sí? me gustaba el trabajo y todo pero yo le dije Señor quiero cambiar de mi hijo, cuando haya espacio lo cambio pero ¿saben una cosa? algo que había en mi corazón era la fe y yo dije si me van a cambiar, me van a cambiar, me van a cambiar, yo creo que me van a cambiar el otro área es mucho mejor, me pagaban mejor y algo que decía, pero un día pasó, pasó una semana, pasó un mes y yo decía no importa yo creo, yo creo y el día que menos esperé Dios hizo válido la fe que yo tenía en Él y me cambiaron de lugar donde un viernes recuerdo me llamaron, me dijeron Omar venga para acá lo vamos a cambiar de lugar, yo dije increíble lo que Dios le había pedido al Señor lo que había sido paciente pero tenía fe de Dios, me digo fe la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a quién? a Dios, pero di conmigo cosas mayores y yo quiero que entiendas algo, ¿cuántos de ustedes han recibido una promesa de Dios? amén las promesas de Dios están en la palabra del Señor por eso recuerde lo que le dijo el Señor a Josué meditarás en este libro ¿de qué dice ahí? de día y de noche ¿para qué? para que todo lo que tú hagas te salga bien y prosperes tu camino mira, ¿cuántos conocen la historia de David? ahí estamos hablando de David ¿cuántos conocen la historia de David aquí? ¿cuántos conocen la historia de David y Goliat? creo que todo el mundo sabe la historia, ¿cierto que sí? Goliat, un hombre de más de 3 metros de altura ¿cierto? David para ese tiempo tenía entre 14 y 15 años pero el ejército de Saúl que era el ejército imagínense, estamos hablando de un ejército de Israel armados salió el querubín que es Goliat y dijo envíeme a mí uno vamos a pelearnos aquí a los puños de los dos y el que gane será esclavo del otro Israel tenía para reunir 100 valientes y derrotarlo pero Israel recibió a Israel algún espíritu de temor y Goliat hizo caer el temor sobre la nación y un día llegó David con su bolsita trayendo la comida a los hermanos y dijo ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿por qué todo el mundo está escondido? ¿qué es lo que pasa? y dice no, no, es que este Goliat que ya lleva 40 días retándonos retándonos y David dice ¿y nadie ha salido? ¿ninguno de estos grandes valientes ha salido? no, ninguno quiere salir ese mal está muy grande y David dice yo voy a ir todo el mundo ¿cómo? ¿David va a ir? sí, sí, yo voy a ir pero ustedes vengan a ser un niño no importa Dios me ha bendecido dice cuando yo cuidaba las ovejas ayer lo hablamos venía el león y crin lo acababa venía el oso y trin también dice este filisteo no va a ser diferente así que David sale a la batalla y lo primero que hace Goliat ¿qué es? es reírse es burlarse es decirle ay, come on dice inclusive dice yo soy perro dice para que me envíen un hueso o sea lo estaba viendo así de chiquito y David le dice ahí le dice tú vienes a mí con espada y jabalina pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos y David toma la piedra una piedra nunca me han matado un gigante un piedradón pero ese día David cogió una piedra y viene en la frente y cayó y le quitó la cabeza ahí dice la Biblia y todos los enemigos salieron corriendo y sabes una cosa y tú dices pero David de dónde sacó tanta fuerza un muchacho de 14 años peleando contra un guerrero de 3 metros de grande sabe una cosa David tenía algo en su corazón una promesa digo amigo una promesa porque Dios le había prometido que iba a ser el próximo rey de Israel y yo quiero que entiendas una cosa la promesa de Dios es la que te va a hacer mover hacia adelante la promesa de Dios es la que te va a hacer levantarte cada mañana la promesa de Dios es la que aunque aunque vengan las circunstancias difíciles aunque venga el problema aunque venga la dificultad el desempleo la angustia la promesa de Dios te va a llegar a ser te va a ver la gloria de Dios ver llegar al otro lado mira cuando Jesús le dijo a sus discípulos vamos a pasar al otro lado y Jesús se montó en el barco y empezó a a a el viento y la lluvia y usted encuentra todo el mundo gritándose entre el agua entre el agua y Jesús donde estaba estaba durmiendo porque Jesús estaba durmiendo porque Jesús había una palabra una promesa íbamos a llegar a donde al otro lado y eso es lo que estábamos hablando en esta mañana es tiempo de que usted y yo podamos entender algo es tiempo de ejercer las promesas de Dios en nuestra vida muchas veces no nos podemos mover hacia adelante porque no tenemos promesas pero sabe una cosa cuando se escucha la historia de Abraham Abraham en el capítulo 12 del libro de Génesis solamente lo quiero leer rápidamente Abraham vivía en la tierra de Ur escúcheme bien Ur era una tierra donde era lleno de idolatría era una tierra desarrollada era una ciudad desarrollada era una ciudad donde había grandes cultivos una gran ciudad pero tenía un problema eran llenos de idolatría y ahí vivía Abraham y a los 75 años Dios llamó a Abraham y Dios llamó y mire lo que le dijo ahí Génesis 12 le dijo pero Jehová había dicho Abraham que era el nombre anterior vete de tu tierra y que dice ahí y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti mire la promesa de Dios Abraham y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las naciones que dice ahí de la tierra escúcheme Abraham lo tenía todo en Ur de los caldeos había ahí había universidad había internet había de todo ahí en Ur pero ahora Dios le estaba diciendo salte de ahí y te va a hacer una tierra donde te la voy a mostrar no sabía cuál tierra era estaba a 1500 kilómetros de distancia él no conocía otro territorio y simplemente le dijo Dios salte de ahí te voy a bendecir te voy a dar esto 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 y Abraham creyó y por eso Abraham es el padre cierto de la fe inclusive Santiago dice Abraham lo llamó Dios el amigo de Dios digo amigo sobre las promesas de Dios ahora en este caminar de Abraham también le dio la depre digo amigo la depre Abraham le dio la depre porque Dios le ha prometido mira escúchame bien Abraham 75 años Dios le prometió una gran nación que le iba a bendecir que su generación iba a ser gigantesca pero era un problema Abraham su esposa Sarai o Sara que Dios la convierte en Sara era estéril entonces a los 85 años Abraham le entró a la depre porque Dios lo había bendecido Dios lo había prosperado en Canaán Dios había cumplido su palabra di conmigo Dios cumple su palabra Dios había cumplido la palabra con Abraham y ahí Dios le llega Abraham le dio la depre a los 85 ¿a cuántos le ha dado la depre aquí? ay ay no así que no a todos modos le ha dado la depre y Abraham estaba en la depre ay pero Señor tú me prometiste que me ibas a dar un hijo tú me prometiste que iba a ser una nación grande ahora quién va a heredar todos estos carros y todas estas cosas y ahí en el versículo 16 en el versículo 15 el Señor tiene que sacar Abraham de la tienda di conmigo sacarlo de la tienda y le dice así y dice lo llevó fuera en el versículo 5 de Génesis capítulo 15 dice lo llevó fuera le dijo mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar le dijo así será como dijo tu descendencia y creyó como dice ahí el versículo y creyó a quién y le fue contado por quién por justicia Abraham le creyó al Señor y creo que una cosa usted y yo tenemos que entender algo hay muchas promesas que Dios tiene para nosotros y que tenemos que creerle a Dios por ellas cuando dicen amén pero esta mañana Dios te está diciendo es tiempo de caminar sobre las promesas de Dios porque Josué y Calé conquistaron la tierra prometida porque había una promesa digo había una promesa eran dos espías diez dijeron uy no esos manes están grandísimos uy no nos vemos langostas si la tierra es buena pero no podemos entrar esos días quedaron por fuera pero dos entraron ¿por qué? porque había algo en el corazón de ellos una promesa de Dios y yo quiero que entiendas algo esta mañana que Dios te está llamando a recordar sus promesas digo amigo recordar las promesas de Dios y si no tienes ninguna pues tienes que empezar a mirar la palabra del Señor ¿dónde está mi el palito? ahí está está por aquí nosotros tenemos un ¿cómo se llama? el bordón no sé creo que lo está ahí atrás el bordón era el staff yo lo hice en nosotros los del discipulado el bordón era el staff que llevaba Moisés ¿cuántos han visto la película Moisés? ¿cierto? que lleva un palo o un cierto una vara eso se llamó un bordón ok en ese bordón ese que está ahí éstamelo un momento gracias ese se llama un bordón muy bien gracias no se parece al de Moisés pero y ni me parezco a Moisés pero pero ese se llama un bordón en este bordón mire 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 como era tremendo las cosas de los patriarcas en el bordón ellos escribían las promesas cumplidas de Dios Abraham cumplía o Jacob o Isaac escribían las promesas de Dios en su bordón y cada vez que venían situaciones difíciles ellos recordaban algo Dios es fiel di conmigo Dios es fiel y eso es lo que está hablando esta mañana el Señor Dios está diciendo es tiempo de entender que Dios no se mueve por las circunstancias Dios no se mueve por el reporte el periódico Dios se mueve por sus promesas y hay promesas en la Biblia y yo tengo simplemente unas aquí Jesús prometió que estaría con otros todos los días hasta el fin del mundo el Señor prometió que usted y yo no seríamos avergonzados el Señor prometió que la bendición nos alcanzaría cuando declara esa palabra a mí me encanta ese versículo y las bendiciones los alcanzarán pero usted tiene que entender algo hay promesa en la palabra del Señor digo hay promesa en la palabra del Señor pero usted tiene que entender y indagar la presencia de Dios aquí y usted dirá bueno pastor y que tiene que ver Abraham con todo esto conmigo lo voy a mostrar en Galatas capítulo 3 y versículo 26 y dice la promesa dice la Biblia en el libro de Galatas capítulo 3 y versículo 29 29 dice y si vosotros sois de quien de Cristo ciertamente que dice ahí linaje de Abraham sois y herederos según léanlo conmigo y según que es lo que está hablando ahí el lío de hebreos es que viene persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación aunque hablamos así la salvación del Señor nos ha hecho que dice ahí herederos de que de la promesa de quien de Abraham también usted y yo no somos judíos pero Cristo hizo de dos pueblos uno y gracias a su sacrificio gracias a su sangre usted y yo podemos ser herederos digo amigo herederos herederos de grandes promesas esta mañana y eso es lo que el Señor está hablando esta mañana así que diga conmigo soy más que bendecido no pero dígalo fuerte soy más que bendecido por medio de las promesas en Cristo Jesús Señor nuestro Jesús dijo algo en el libro de Marcos capítulo 10 y versículo 29 di conmigo sobre sus promesas yo quiero que la iglesia se pueda mover sobre las promesas de Dios entre más tú tratas de hacer tu propia vida menos satisfacción tienes entre tú más tratas de hacer tus propias cosas más te frustras te desanimas pero cuando entiendes algo que es que la promesa de Dios entonces puedes caminar bajo la bendición del Señor mire lo que dijo el Señor en Jesucristo en Marcos 10 29 dice respondió Jesús y dijo de cierto os digo que no hay ninguno digo amigo no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que dice ahí que no versículo 30 que no reciba cuántas veces 100 veces más ahora en este que dice ahí tiempo casas hermanos madres hijos tierras con tierras con persecuciones en el siglo venidero perdón el libro de Hebreos dice señores el Señor no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre Dios no es injusto digo amigos Dios no es injusto Dios se acuerda de lo que tú haces para él Dios se acuerda de tu fidelidad Dios se acuerda de tus promesas Dios se acuerda de lo que tú has hecho para él Dios lo contempla todo la Biblia dice los ojos de Dios contemplan toda la tierra así que esta mañana el Señor nos está diciendo es tiempo de ver las estrellas digo amigos es tiempo de ver las estrellas así que esta noche yo le invito a que usted pueda ver las estrellas y el día martes miércoles la blood moon el miércoles hay ese ¿cómo se llama eso? la luna lo que llama la Biblia la luna de sangre que la luna se pone roja es el día miércoles ok así es un eclipse lunar miércoles en la noche así que usted tiene que pero sabe una cosa le invito a que usted mire las estrellas Abraham tuvo que salir y mirar las estrellas y decir wow realmente se me había olvidado que Dios me había prometido grandes cosas y creo con todo mi corazón que estamos nosotros parados aquí sus pastores están parados aquí porque Dios nos ha hecho grandes promesas y porque le creemos al Señor yo no sé muchas veces nos acostumbramos a no creerle a nadie pero Dios dice algo y ahí dice en el versículo más adelante en el versículo 13 de Hebreos 6 dice porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham no pudiendo jurar por otro mayor juró por sí mismo Dios juró por sí mismo Abraham que lo bendeciría y esa bendición ahora está sobre quienes sobre nosotros gracias a quien a Cristo Jesús esta mañana te estoy invitando a decirte ven necesito promesas de Dios dile que está al lado tuyo necesitas promesas de Dios necesitamos promesas de Dios las promesas van a alimentar nuestro espíritu y nos van a llevar a un nivel sobrenatural en la presencia de Dios Abraham recibió la promesa la creyó y Dios le bendijo de la simiente de Abraham vino Jesucristo nuestro Señor y Salvador amén y yo creo con todo mi corazón que Dios nos ha dado promesas ¿a cuántos aquí están en esta nación por una promesa de Dios? yo estoy aquí por una promesa de Dios cuando todo el mundo me decía ay no Canadá uy esta tierra allá los osos polares me decían eso allá me metieron el temor de las cucarachas uy que cucarachas y yo uy no eso eso que frío uy no no eso me metieron el que pánico de Canadá pero sabe una cosa creía en la promesa de Dios y para la gloria del Señor ya vamos a cumplir 13 años 2013 al 2015 van a ser 12 años en esta nación así que esta mañana yo te estoy invitando y quiero terminar con un versículo pero para que este versículo te voy a invitar que te puedas poner de pie conmigo esta mañana di conmigo Señor te doy gracias por cada promesa que has entregado a mi corazón esta mañana quiero terminar con un versículo y es primera de Corintios capítulo 2 y versículo 9 y 10 di conmigo cosas mejores di conmigo esa palabra cosas mejores ahí está en el versículo 9 por eso comencé con ese versículo por cuanto a nosotros oh amados estamos persuadidos de cosas mejores primera de Corintios 2.9 dice antes bien como está escrito cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en corazón del hombre son las que Dios ha preparado para los que que dice ahí los que le aman versículo 10 pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu porque el Espíritu todo lo escudriña aún lo profundo de Dios sabes una cosa si todavía no sabes lo que Dios tiene para ti necesitas que el Espíritu Santo te lo revele , necesitas que el Espíritu Santo te lo revele esto no se trata simplemente de decir ay que bueno yo le creo al Señor si le crees a Dios pero necesitas una revelación del Espíritu Santo mira hay cosas más grandes di conmigo cosas mejores dile que está al lado tuyo Dios tiene cosas mejores dice no has visto aún nada la presencia de Dios no has visto la bondad de Dios Dios tiene cosas mejores pero dice la palabra ni ojo yo ni oído yo ni han subido al corazón de hombre las cosas que Dios ha preparado para los que le aman si tú supieras lo que Dios tiene para cada uno de nosotros correríamos a Él correríamos a Él y le diríamos Señor queremos tu presencia y por eso hoy quiero invitarte a que tú cierres tus ojos por un momento y que tú le puedas decir al Señor Señor hay promesas en tu Biblia y hay promesas que aún tal vez yo he olvidado Señor hay promesas que me has entregado Señor a través de familiares a través de hermanos a través de la iglesia y yo quiero recordarlas esta mañana yo oro para que el Espíritu Santo de Dios pueda recordarte a ti las promesas que Dios te ha entregado a ti como mujer y como hombre del Señor quiero animarte a que tú le puedas decir Padre coloca promesas en mi vida Señor coloca promesas que me van a llevar en un nuevo tiempo de bendición para mí para mi esposa mi esposo mis hijos aquellos que están jóvenes que están aquí deja que el Señor te dé promesas esta mañana deja que el Señor te hable de tu corazón esta mañana me alegra que tengas buenas intenciones de estudiar graduarte y conseguir un trabajo pero necesitas promesas de tu Dios como cuando el padre el papá le dice a la niña te voy a comprar una bicicleta de Navidad el corazón de la niña de la niña palpita por ver esa bicicleta en Christmas es el corazón de un padre el corazón del padre decirte te amo te quiero dar tantas cosas cosas que ni siquiera tú has imaginado que ni siquiera tu oído ha escuchado y Dios esta mañana te está diciendo es tiempo de que dejes de mirar hacia adelante hacia atrás hacia los lados lo que la gente te dice lo que te deja de decir deja de mirar tu situación escúchame cuando yo estaba cuando yo estaba metido en mis pecados y en mi delito cuando ni siquiera conocí al Señor Dios me miró con misericordia y Dios no vio mi problema Dios no vio mi defecto Dios no vio mi actitud pero un hombre muy egoísta un hombre muy altivo un hombre que no quería nada con Dios pero sabes una cosa que a pesar de que yo era así el Señor me vio con ojos de misericordia y Jesús me amó tanto y hasta hace tres años el Espíritu Santo me reveló lo que Él tenía para nosotros le doy gracias tantas le doy gracias tantas gracias Jesús por haberme encontrado y por haberme colocado esa promesa ese ese diciembre del año 2012 en mi corazón yo te pido Señor esta mañana que vengan preciosas promesas sobre cada uno de los que están aquí sabemos que no las merecemos tal vez pero la Biblia dice que no es del que quiere o del que puede pero del que Dios tiene misericordia y dice que tú tienes grandes cosas para todos aquellos que te aman estamos en ese proceso Señor de poder conocerte de poder amarte más una promesa levantó a David para pelear a Goliat una promesa en el corazón de Josué y Caleb les dio la valentía para entrar en una tierra de gigantes una promesa en el corazón de Abraham Señor le hizo ser fuerte por 25 años y a los 100 años aún se iría creyendo para tener a Isaac y finalmente a los 100 cuando su esposa era estéril la promesa vino y su nombre Isaac significa risa y esta mañana Dios quiere decirte es tiempo de salir de tu tienda es tiempo de salir del área que has organizado para como que nadie te toque y nadie te haga nada pero que salgas y que mires hacia el cielo y que puedas entender que Dios tiene cosas más grandes de lo que tú puedes entender que lo que dice leo hebreos dice y estamos persuadidos de que cosas mayores o cosas mayores para ti querido joven que estás aquí cuando tú te sometes a Dios Dios ya mira años delante tuyo Dios no te ve en la escuela Dios ya te ve a ti en un trabajo bendiciendo tu familia tus hijos madres que están aquí ustedes colocan a sus hijos en la mano de Dios y ya Jesús los ve años por delante las promesas de Dios son fieles el hombre te puede fallar yo te puedo fallar pero Dios jamás jamás te va a fallar tu esposo te puede fallar tu esposa pero jamás Dios nunca te va a abandonar nunca así que esta mañana porque no le dices Señor lléname e inúndame con tu presencia hay quien que se siente como que no quiere acercarse a Dios que se siente tal vez culpable que no cree que esto es para ti Dios te dice es para ti Dios te dice porque cada vez que te veo a ti veo a mi hijo Jesús en tu corazón y te amo tanto dice el Señor yo siento yo siento que esta palabra es para alguien esta mañana te amo tanto te amo tanto que te he visto y anhelo que te acerques a mi y anhelo que hables conmigo y anhelo que te sientes a la mesa conmigo porque he dado promesa desde que eras pequeño desde que eras pequeña sé que el mundo te ha hecho esto sé que has caído en esto y aquello pero Dios te di esta mañana hay promesa en tu corazón hay promesa para ti hay promesa de ser una mujer de reino hay promesa de ser un hombre lleno del Espíritu Santo hay promesa para tus hijitos hay promesa los que tienen nietos hay promesa para los nietos también dice la palabra que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia hoy invito a toda la iglesia que le pueda creer al Señor hasta mañana esta palabra y que pueda decirle Señor yo creo tus promesas esta mañana creo creo a tus promesas solamente eso solamente eso dame promesas Dios te las va a regalar en la palabra del Señor Dios te las va a decir Dios te las va a dar esta mañana solamente le voy a dar un tiempo al Espíritu Santo esta mañana y Espíritu Santo toma este tiempo toma este tiempo para recordar las promesas que han caído a nuestro corazón durante años hay personas aquí que desde pequeños están en la iglesia la gente aquí que tal vez acabó de llegar pero aún así hay promesas para ti la Biblia dice el Espíritu Santo de Dios nos reveló lo que el Padre nos ha concedido Espíritu Santo en unos minutos Señor yo te pido que tú toques y que actives nuevamente las promesas de Dios en nuestro corazón ahora Señor activa las promesas necesitas una promesa de Dios esta mañana llena Señor llena 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 este momento solo quiero estar junto a ti en tu amor en tu amor no hay lugar vamos no te desconcentres simplemente dile Señor dame promesas alguien tiene una promesa desde hace muchos años y el Señor te dice aunque el tiempo ha transcurrido porque tú has creído vas a recibir lo que has esperado por años Dios está hablando promesas 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 es la palabra esta semana promesas para ti esa promesa la que te va a sostener la que te va a levantar cada mañana no existe dentro del lugar lo que has visto es escrito en el Bible what I did not see and here did not hear and what never entered the human mind God prepare this for those who love him algo preparado para ti hay algo preparado para tu vida recibelo esta mañana en el nombre de Jesús recibelo 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 viene el cumplimiento levanta tu rostro y puedes mirar las estrellas y Dios te dice así será la bendición para ti gracias Señor gracias Señor en tu amor no existe otro lugar donde yo prefiero estar solo quiero estar junto a ti en tu amor en tu amor no existe otro lugar donde yo prefiero estar solo quiero estar junto a ti en tu amor en tu amor no existe otro lugar donde yo prefiero estar solo quiero estar junto a ti en tu amor en tu amor no existe otro lugar donde yo prefiero estar solo quiero estar junto a ti en tu amor en tu amor no existe otro lugar donde yo prefiero estar solo quiero estar junto a ti en tu amor en tu amor no levantas tu mano al cielo este momento por fe solamente levántala por fe y si tal vez no tienes promesa pero Dios te dice vienen promesas para ti levanta tu mano y dile Señor yo recibo esta palabra en mi corazón creo que cosas mejores vienen para mí creo a tu palabra Señor y creo que vienen grandes promesas para mí mi casa mi generación Señor hoy creo a tu palabra a la escritura hoy tomo y lo pongo en mi corazón y declaro Señor hoy audiblemente que tú no me vas a fallar que tú nunca me vas a abandonar que tú nunca me vas a dejar que tú siempre estás ahí para mí Señor así que esta mañana yo declaro Señor en mi vida la bendición del Dios Todopoderoso declaro la presencia del Señor en mi corazón Espíritu Santo llénanos ahora y que vengan grandes revelaciones en este tiempo Señor porque creemos 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 que lo mejor está por delante Señor vamos a dejar este lugar pero jamás tu presencia jamás 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 que la semana sea una semana bendición que la semana sea una semana de cielos abiertos de gracia a favor que los corazones de nuestras familias se unan más oh Dios pedimos que tu presencia abra las puertas que el enemigo quiso cerrar que recibamos restitución esta semana llamadas bendiciones hasta que sobreabunde Señor te damos gracias esta mañana por tu amor tu bendición y tu fidelidad gracias por las promesas que has colocado en nosotros y en este ministerio te damos toda la gloria te damos toda la alabanza y te damos el honor esta mañana en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús y todos decimos amén 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 démosle un fuerte aplauso a esta mañana amén amén quiero más de Dios quiero más de Dios porque no saludas a alguien y le dices hay promesas de Dios en tu vida vamos díselo a alguien y dile hay promesas de Dios en tu vida hay promesas del Padre en tu vida amén dé presencia de Dios en esta mañana gracias Señor le invito a que me nos acompañe un capítulo